Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente Como ven, este es el video de la presentación del equipo de esta semana de Field Champions Cambiamos dos piezas Sale el señor Carrasco Yif, rojito que tenía Y vamos a colocar, cambio de formación para el tema de la química también Entra Messi de nuevo Lo voy a volver a colocar en lugar de Carrasco Va a jugar Messi delantero, Joe Félix MCO Banda izquierda para Ronaldo Y banda derecha para Hagi Medio centros, Bruno y Firmino La defensa tal como la ven Y vamos a poner de portero a Peter Sech Que me salió en En un sobre de icono para que vayan a verlo Y ahí como me sale Pues ese sería el equipo gente, no hay mucho más que decir Ya lo estoy probando, la defensa muy top La verdad, Peter Sech es mil veces mejor que Areola El ofensivamente hablando El equipo es bueno, le faltan por ahí unas piezas Sobre todo tal vez en el tema de Para mi estilo de juego Ocuparía tal vez un medio centro En vez de Firmino, no lo sé todavía Pero pues habrá que verlo Y ya no has dicho esto, vamos al resumen Comenzamos contra este primer rival Que como vemos tenía ahí un futuro estar A Dest, sin química de central No sé qué hacía ahí la verdad Tal vez lo tenía intransferible, no lo sé Empezamos el partido minuto 19 Aquí con Firmino para Bruno Fernández Fernández para Joe Félix Joe Félix tocaba al centro Para encontrar solo a Cristiano Ronaldo Que de zurda definía el 1 a 0 Esta semana Estas últimas semanas La verdad que me he encontrado equipazos brutales Este equipo era bastante fácil Pero me he encontrado equipazos 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 Lo que son equipazos brutales Supongo que ya la gente La mayoría tiene muchas monedas Incluso mi equipo se queda corto Ya en algunas líneas Sobre todo tema lateral derecho Con Semedo Varane y Van Dijk La verdad es muy buen rendimiento Mendy también buen rendimiento Pero si hay algunas piezas Que ya son un poco flojas Pasas a las alturas del juego También en ofensiva Haggis queda un poco corto Así que para pelear rangos más altos Me estoy dando cuenta Que el equipo está un poco corto Y también seguramente mi nivel Porque obviamente Si eres super top con platos Podría ser el T1 Pero pues no es el caso Habrá que mejorar bastante Esta semana empecé bastante fuerte Me llegué a poner 9-1 Y luego 12 o 13-1 Pero después ahí empezaron los descalabros Encontrándome a rivales bastante fuertes Igual ya van a ver En el resumen de mañana Hasta donde logré llegar En el resumen completo Pero el rendimiento Se mejoró bastante Metiendo a Messi Ya de delantero Y el tema de Joao Félix MCO Aunque seguramente Los intercale Tal vez Messi sea mejor MCO y Joao Félix Delantero Ahí es cuestión De estar probando A esas piezas A ver cuál rinde mejor La verdad es que Si los partidos Han sido difíciles La mayoría Muy complicados El rendimiento Lo que tiene Este equipo Es que ve un rendimiento Muy diferencial En cuanto Si me enfrento A un equipo Medianamente fácil Lo goleo fácil O sea rápido Pero cuando me toca Un equipo ya Con jugadores muy top Es imposible ganarle O sea No encuentro los niveles medios No sé si porque Así sea este FIFA Este año Pero yo me cuesta Muchos niveles medios Hay muy pocos Muy poco nivel medio Ahí ya notaba El gol fácil Con Joao Félix Como ven Empezamos ganando El segundo partido Este ya es el tercer partido Creo porque el segundo No lo grabé Se me perdió el clip Así que aquí Messi un golazo Vean ese es un plus Que te va a tener Messi en la cancha Que te mete esos golazos Esos trallazos Que pues facilita La verdad un delantero Con ese tiro Luego de cabeza Con el aporte Hay nada que hacer Hay nada que hacer Pues un cabezazo Random Aún así pues Minuto 51 Aquí yo Félix Tocaba la bolita Buscamos el espacio También dejé de hacer La bicicleta Esta semana Y estoy mejorando un poco Porque la bicicleta Ya la nerfearon Vean la media vuelta Y el tiro de Messi Brutal La verdad la jugada Brutal Aún así Me falta el tema De a veces Capacidad ofensiva Yo creo Aquí comete un error Y pues el rival Metí al 3 a 2 Pero nos llevamos la victoria Y con esto terminamos Esta primera parte Del resumen Gente Con estas Empezamos 3 a 0 Como iban a ver Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten Si no estoy percibiendo más videos No olviden En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y vayan a ver Los reviews Que les subí El día de ayer De Harvey Barnes Future Star Gente Y hasta aquí está el video De hoy Y hasta la próxima Chau Chau